Muy bien, chicos, seamos realistas, saber qué decir a una mujer para despertar su atracción puede parecer como navegar por un campo de minas. No quieres ser demasiado duro, pero tampoco quieres parecer desinteresado. La buena noticia es que, a veces, no se trata de utilizar frases rebuscadas o de intentar ser alguien que no eres. Las mujeres aprecian la autenticidad y las palabras adecuadas en el momento adecuado pueden marcar la diferencia. De hecho, el 99% de las mujeres dicen que se excitan cuando un chico dice lo correcto con confianza y sinceridad. Hoy te explicamos exactamente cuáles son esas palabras y por qué funcionan. ¿Listo para tomar notas? Manos, a la obra, 1. No puedo tener suficiente de ti, ¿alguna vez has sentido que solo piensas en ella? Eso es bueno, y aquí por qué, hacerle saber que tu atracción es genuina e intensa cambia totalmente las reglas del juego. Cuando le dices, no me canso de ti, no solo estás halagando su físico o su personalidad, sino que le estás demostrando que ejerce una atracción magnética sobre ti. Y créeme, ese tipo de sinceridad es difícil de resistir. Imagina que estás en una cita, quizá las cosas van bien, y llega ese momento perfecto en el que te inclinas hacia ella y le dices, no puedo saciarme de ti. Boom. De repente, has cambiado la energía, haciéndole saber que tiene toda tu atención y parece real, no ensayado. Esta frase funciona porque es directa, genuina y da justo en el centro de la atracción. Le estás diciendo que estar con ella te atrae tanto que sientes que no puedes separarte de ella, y seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría oír eso? 2. No tienes ni idea de lo bien que te ves ahora mismo. Los cumplidos pueden ser complicados, pero cuando le dices, no tienes ni idea de lo guapa que estás ahora mismo, lo llevas a otro nivel. No se trata del típico comentario de, estás guapísima, sino que es personal, inmediato y específico del momento. No solo te fijas en su aspecto en general, sino que le hace saber que ahora mismo, en este preciso instante, te está dejando sin aliento. Es espontáneo y sincero, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Aquí está el truco, el momento oportuno. No lo lances al azar. Espera el momento perfecto, puede que los dos os estéis riendo, que ella acabe de decir algo ingenioso o que esté haciendo algo normal. Es entonces cuando esta frase pega más fuerte. La hace sentir especial, vista y apreciada de una forma a la que es difícil resistirse. A una mujer le encanta saber que puede llamar tu atención sin ni siquiera intentarlo, y esta frase le dice exactamente eso. 3. Me encanta la forma en que tu cuerpo se siente contra el mío. Ahora, pongámonos un poco más íntimos. Cuando le dices, me encanta el contacto de tu cuerpo con el mío, le estás haciendo un cumplido sensual y significativo. No se trata solo de atracción física, sino de conexión. Le estás diciendo que sentirse cerca de ella es increíble, y eso es un cumplido que va más allá de la apariencia. Esta frase funciona mejor cuando las cosas ya se están poniendo un poco acogedoras. Puede que estéis sentados juntos o que compartáis un momento de tranquilidad después de un día divertido. Cuando dices esto, no se trata solo de algo físico, sino de cómo te hace sentir cuando está cerca. No estás siendo grosero, le estás mostrando que su presencia y la forma en que vuestros cuerpos encajan es algo especial. Crea una sensación de conexión más profunda y, cuando se dice en el momento adecuado, puede ser increíblemente excitante sin ser exagerado. 4. Eres todo en lo que puedo pensar. Aquí hay una frase que golpea justo en los sentimientos, eres todo en lo que puedo pensar. Es simple, pero increíblemente eficaz. Las mujeres quieren saber que están en tu mente, que son algo más que alguien con quien pasas el tiempo, son la persona que permanece en tus pensamientos mucho después de que te hayas despedido. Esta frase le dice que está teniendo un efecto en ti, y eso es algo poderoso. La clave aquí es la sinceridad. No lo digas por decir. Asegúrate de que es verdad y de que sale con naturalidad. No hace falta exagerar, basta con un momento tranquilo en el que la mires a los ojos y le digas, llevo todo el día pensando en ti. Eso es todo lo que hace falta para demostrarle que es especial. Se trata de crear intimidad emocional, de hacerle saber que no es sólo alguien que te gusta físicamente, sino alguien que está constantemente en tus pensamientos. Eso la hace sentirse valorada, deseada e importante. 5. Me encanta cómo funciona tu mente. Claro que piropear el aspecto de una mujer está bien, pero cuando le dices, me encanta cómo funciona tu mente, lo llevas a otro nivel. Esta frase dice que te gusta por algo más que por su exterior, admira su intelecto, su creatividad, su forma de pensar. Y créeme, a las mujeres también les encanta saber que un chico aprecia lo que pasa arriba. Imagina que estáis manteniendo una conversación, quizá ella acaba de decir algo ingenioso o perspicaz. Es el momento perfecto para soltarle esta frase. Me encanta cómo funciona tu mente, le dice que le estás prestando atención, que valora sus pensamientos, ideas y opiniones. Es coqueto sin ser demasiado atrevido, y es el tipo de cumplido que se le queda grabado. Las mujeres quieren sentir que son algo más que una cara bonita, y cuando muestras un aprecio genuino por su inteligencia, se crea una conexión más profunda, tanto emocional como intelectual. 6. Nunca he conocido a nadie como tú. Si de verdad quieres hacerla sentir especial, esta es la ganadora, nunca he conocido a nadie como tú. Es una afirmación atrevida, pero cuando se dice con sinceridad, puede hacerla sentir realmente única. No se trata sólo de halagar su personalidad, sino de decirle que se distingue de los demás, que es única. Y seamos sinceros, ¿quién no quiere sentirse insustituible? Esta frase funciona mejor cuando has pasado algún tiempo conociéndola. No es algo para decir en la primera cita, pero una vez que habéis conectado a un nivel más profundo, es perfecta. Tal vez hayas estado hablando de sus intereses, sus manías o las cosas que la hacen ser quienes. Ese es el momento de hacerle saber lo especial que es. Al decirle, nunca he conocido a nadie como tú, estás demostrando que te has dado cuenta de las pequeñas cosas que la hacen diferente, y eso es un cumplido difícil de olvidar. 7. Sabes exactamente cómo llamar mi atención. A las mujeres les encanta saber que han captado tu atención, y cuando dices, sabes exactamente cómo captar mi atención, le estás dando crédito por ello. Estás reconociendo que ella tiene cierto poder sobre ti, y admitámoslo, eso es muy excitante. Es juguetón, es coqueto y es una forma de hacerle saber que sabe cómo tocar todos los botones correctos. Esta frase funciona muy bien en los momentos en los que ella es un poco descarada o se burla de ti. Puede que te haya dicho algo juguetón, o que te haya lanzado esa mirada que te vuelve loco. Es entonces cuando puedes soltarle esto, sabes exactamente cómo llamar mi atención. Así le demuestras que eres consciente del juego que está jugando y que te apuntas. Además, le hace saber que sus bromas y coqueteos no te pasan por alto, te interesan y le hace saber que te tiene enganchado. 8. No tienes ni idea de lo increíble que eres. A veces, los cumplidos más poderosos son los que la hacen pararse a pensar. 9. Cuando le dices, no tienes ni idea de lo increíble que eres, estás reconociendo que es increíble, pero que quizá ella misma no lo ve del todo. Esta frase le demuestra que tú ves las cosas que la hacen especial, aunque ella no lo haga, y eso es una gran inyección de confianza. El mejor momento para utilizar esta frase es cuando ella se muestra humilde o modesta. Quizá esté restando importancia a sus logros o rechazando un cumplido. Es entonces cuando la miras a los ojos y le dices, no tienes ni idea de lo increíble que eres. Es genuino, sincero y le hace sentir que se la valora de verdad. Esta frase funciona porque no se trata sólo de halagarla, sino de elevarla y ayudarla a verse a sí misma como tú la ves. 9. Me encanta cómo me provocas. Aquí tienes una que te garantizará una sonrisa coqueta. Me encanta cómo me provocas. A las mujeres les gustan las bromas, y reconocer sus burlas demuestra que no sólo te das cuenta, sino que las disfrutas. Esta frase funciona porque es desenfadada y mantiene la conversación divertida. Le estás demostrando que no te tomas demasiado en serio y que aprecia su lado juguetón. El mejor momento para usar esta frase es cuando ella te está haciendo pasar un mal rato de una forma juguetona. Quizás está bromeando o desafiándote de forma juguetona. En lugar de ponerte a la defensiva, déjate llevar. Me encanta cómo te burlas de mí, demuestra que no sólo estás de acuerdo con las burlas, sino que también disfrutas de las idas y venidas. Es una forma divertida de mantener la coquetería y, al mismo tiempo, establecer una conexión basada en el disfrute mutuo de las facetas juguetonas del otro. Y ahí lo tienes, nueve frases poderosas que pueden causar un gran impacto. ¿Cuál es la siguiente? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla ahora. Gracias por vernos, por favor dale a me gusta, comenta y suscríbete para más.